Pueda llevar y que la gente lo vea, que ellos también se aman Te compraré un collar de diamante para que la gente lo vea, que ellos también se aman ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que cada día yo te quiero más ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que cada día yo te quiero más Este querer que te tengo, lo debe de terminar Pues los días van pasando, ay, yo te quiero más y más Te va a comprar un regalo, pa' que lo puedas llevar Y que la gente lo vea, que yo también te amo Te compraré un collar de mi amante, para que la gente lo vea Que yo también te amo Ay, 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 ay ¡Ey!